En Guerrero las cosas cada vez son más delicadas y es que ahora entre los tlacos y los ardillos existe un acuerdo, pero ha sido gracias a la Iglesia, que ante la ausencia del Estado se ha sentado a mediar. A través del padre Filiberto, que es el director del Centro por la Defensa de los Derechos en Contra de la Violencia, es que la arquidiócesis que opera en Chilpancingo, Chilapa y Tlapa lograron pactar un acuerdo de paz que le permita a Chilpancingo volver a la normalidad. Recordemos que durante las últimas semanas la violencia ha azotado de manera brutal a la comunidad. Se han quedado sin transporte, en toque de queda. Las personas dedicadas a manejar cualquier tipo de taxi o de transporte colectivo público estuvieron amenazadas y algunos de ellos aparecieron. Lo que aquí es verdaderamente sorprendente es que sea la Iglesia la que en ausencia del Estado deba de poner orden. Hace unos días el senador Salgado Macedonio, que fue también quien aspiraba a la gubernatura, dijo que supuestamente su hija es la gobernadora, Evelyn Salgado. Sin embargo, lo que vemos en la vía de los hechos es que el narcotráfico parece ser una fuerza ya reconocida con quien se tiene que sentar a pactar y con quien, por cierto, no hay ninguna autoridad que pueda. Yo te pregunto a ti, ¿qué opinas de este tipo de intervención? ¿Qué opinas de esta manera en la que la Iglesia logra retomar el poder? Y por supuesto, ¿qué opinas de la situación en Guerrero? Soy Frida Gómez, para SDP Noticias.